Hoy es un día muy importante en la historia de Lima en general. Yo quiero agradecer hoy el trabajo en conjunto que se ha venido realizando, no como alcalde de la Victoria, primero como peruano. El Perú se está enfermando. El Perú está en medio de una crisis económica y desempleo. ¿Y por qué? Porque no le damos solución a problemas tan importantes como la parada, que se había convertido en una fábrica de COVID. Entonces, primero tengo que agradecer como peruano porque el Estado ha tomado acciones y hoy se está curando el Perú. Al fin vamos a salir de esta crisis que estábamos viviendo. La parada está infectando todo Lima y por ende todo el país. Y por eso es que estamos entre los países más contagiados. Les agradezco porque han escuchado este llamado de la victoria, que lo habíamos hecho en un principio, y sí, quizás ha demorado. El Estado es realmente difícil. Soy testigo de esto, es muy duro. Pero hoy es una alegría para, obviamente, todos los peruanos, porque se está curando el país. En segundo lugar, agradecerle y también agradecerle a todo este equipo porque ha hecho justicia para los comerciantes que fueron desalojados y fueron ubicados en la calle. Y el Estado los tenía trabajando en la calle, entre la basura, entre los perros, entre las ratas. Y al final es lo que comíamos todos los limeños. Entonces les agradezco a todas las personas que están acá porque han hecho valer el derecho estas personas que habían sido abandonadas por el propio Estado. Este problema no lo creo ni Jorge ni yo. Pero la verdad, tenemos que asumir los pasivos y hemos luchado para sacar esto adelante. Los felicito a ellos porque su lucha de tantos años, al fin, se ven acá los frutos de este trabajo. Les agradezco a todos por haber hecho cumplir la promesa del Estado. Los contratos del Estado se tienen que cumplir. Siete años tenían ellos totalmente abandonados. Han pasado gestiones, pero los han tenido abandonados. Vuelvo a decirlo, quizás demoró, pero hoy se ha hecho una realidad. Así que felicito a todos por este gran trabajo y nuevamente a los comerciantes. Bueno, lo prometieron de deuda, quizás era lo que nos estaba faltando, pero con esfuerzo se ha logrado.